Y bueno, son partidos, hay partidos que se dan de una manera, hay partidos que se dan de otra. Este fue un partido difícil porque México juega desde siempre. Yo recuerdo en el 2006 el único partido que jugó en el Mundial contra el México de la Volpe. Muy parecido a esto, muy abierto, dominaron el partido, juega muy alegre y se te complica. Supimos contrarrestarlo y eso es lo importante. El rival juega, creo que México desde siempre tiene una manera de jugar muy difícil de contrarrestar. Yo creo que es una selección que si logra creer que es buena puede llegar a complicar a muchos. De hecho en el Mundial ganó Alemania y quedó eliminada con Brasil y a mi manera de ser hizo un buen partido. Entonces no es fácil jugar contra este equipo. Gracias por ver el video.